Sin lugar a dudas el parque japonés es uno de los espacios públicos de Antofagasta más visitado y transitado de la ciudad, aunque por estos días poco le quede de Nipón. Por el paso de los años y por qué no decirlo poco cuidado de autoridades y ciudadanía. Es así que la alcaldesa Karen Rojo dio a conocer el proyecto de remodelación del tradicional parque de la comuna, proyecto que involucra una inversión del orden de los 500 millones de pesos y cuyo financiamiento estará a cargo de la empresa Agua Santofagasta, perteneciente al consorcio colombiano EPM. Desde la década del 60 que este lugar no es refaccionado, por lo que se hace urgente y necesario su recuperación. A pesar de ser la financiación por parte de una empresa privada, ellos también van a hacer una licitación pública, lo cual amerita todo el tiempo para poder levantar en el portal esa licitación. Así que nosotros esperamos que en los próximos mes y medio, dos meses, ya se haga la entrega completa de este lugar a la futura empresa que va a estar trabajando por un par de meses en este lugar. Queremos, como lo dice nuestro mandato de grupo empresarial, hacer parte del futuro de las comunidades donde estamos y eso es algo que hacemos desde México hasta Chile y que en Antofagasta no va a ser la excepción. Para el académico de la Universidad de Antofagasta, Yoshihoshima, este es un avance importante para la ciudad y en particular para la tradición japonesa existente en Antofagasta, proyecto generado por una minera nipona en los años 60 que por estos días ha pagado el precio del abandono. El símbolo de la colonia japonesa, ellos muy contentos, pero pasaron largos tiempos y ahora en mala situación del parque japonés, pero se dice ahora un gran proyecto, un nuevo proyecto comienza para remodelación de este parque japonés, me encanta. La colonia japonesa en Antofagasta es la más agradecida teniendo en cuenta lo que significa para la ciudad este tipo de espacios que aportarán al hermoseamiento del sector, además de dar vida a un parque que es parte de la historia local. Como colonia japonesa de Antofagasta, nosotros estamos como bien contentos en este sentido de que el parque se vaya a restaurar una vez más. Y uno de los gestores de este proyecto es Tierra Oasis, quienes han dedicado estos años para generar el hermoseamiento vivo, tal como lo tenían antaño hasta a través de los peces que ocuparán las piletas. Estamos muy contentos de que por fin ya estemos logrando el objetivo, que era darle un hábitat como corresponde a estos animales, de los cuales nosotros nos sentimos parte de ellos porque son más que mascotas, son parte de nuestra vida. Se espera que en los próximos meses se conozca el nombre de la empresa que estará a cargo de los trabajos de remodelación de un parque japonés que espera contar con la cara de antaño, eso sí, con la cooperación y ayuda de toda la comunidad.